Tiene el poder, el poder de leer Y a sus amigos va a defender Super guay, super guay Es un héroe, super guay Tiene el poder, el poder de leer Él busca en los libros las respuestas Super guay, super guay Con los super lectores van a volar Ahí van los super lectores Con aventuras llegan Super guay, super guay Y los super lectores, sí Super guay y los super lectores Con aventuras llegan Super guay, sí, super guay Hola, me alegra verlos Soy yo, Wyatt Bienvenidos a la Villa del Cuento Donde viven nuestros amigos de cuentos de hadas Miren, nuestra amiga la Princesa Guizante necesita ayuda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! Hola, pastorcita ¿Encontraste a tu ovejita? ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Sigue buscando! ¡Vamos! Aquí está el castillo de la Princesa Guizante ¡No, araña! ¡No! ¡Oh, oh! La Princesa Guizante parece molesta Vamos a ver qué pasa Araña Creo que deberíamos decidir a qué vamos a jugar Yo quiero jugar a hacerte las arañas Deberíamos hacer eso Yo no quiero hacer telarañas Quiero bailar ballet ¿Hacemos eso? ¡Ah! No, la verdad no me gusta el ballet Prefiero hacer telarañas Y yo prefiero bailar ballet ¿Qué vamos a hacer? Abas y guizantes, no lo sé No podemos decidir a qué jugar Este parece ser un super problema Y un super problema necesita a los super lectores Hay que llamar al resto de los super lectores Atención, super lectores Digan Llamando a los super lectores Llamando a los super lectores Llamando a los super lectores Al Club del Libro Al Club del Libro Al Club del Libro Adelante, al Club del Libro ¡Aquí guayas! ¡P de puerquito! ¡P de puerquito! ¡Caperucita roja, reportándose! Princesa guizante A la orden Y ustedes, digan su nombre Bien, estamos todos juntos Resolveremos el problema de princesa guizante ¡Adelante! Muy bien, princesa guizante Cuenta tu problema La araña quiere hacerte larañas Y yo quiero bailar ballet No podemos llegar a un acuerdo ¡Record chulis! ¿Cómo vamos a jugar juntas Si queremos jugar cosas distintas? ¡Buena pregunta! Cuando una pregunta tenemos Con un libro ¡Resolveremos! ¿En qué libro buscamos? Guizantes y habas Habas y guizantes ¿Libro ven ya? ¡Ven cuanto antes! Leamos el título de este libro The Frog Prince El Príncipe Sapo Sabemos qué hacer Hay que saltar dentro del libro Y buscar la respuesta A la pregunta de princesa guizante Primero Buscamos superletras Y luego Las ponemos En la super hiper Computadora Super hiper computadora ¿Cuántas superletras necesitamos? Oh, en este cuento necesitamos nueve superletras Y luego tendremos La super respuesta de nuestro cuento ¡Hora de transformarse! ¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! Manos al frente La tuya también Superlectores ¡Al restante! ¡Alfapic Y su superalfabeto Roja maravilla Y sus superpalabras ¿Princesa presto? ¡Princesa presto para deletrear! Super guay y su superlectura Y ustedes superamigos Con el poder de ayuda ¡Helph! Y juntos somos Los no superlectores Supernaves ¡Listos para volar hacia este libro! Superlectores ¡Al rescate! Vamos a volar Con los superlectores Problemas resolverán Superlectores ¡Al rescate! Superlectores Superlectura Respuestas también En los libros siempre encuentran todas las respuestas ¡Eres superguay! Superlectores ¡Al rescate! ¡Presto! Estamos en el libro del Príncipe Zapo Leamos Superpluma Ilumina Lean conmigo Once upon a time There was a princess And a frog Había una vez Una princesa y un sapo ¡Hola! ¡Ribbit! The frog wanted to play with the princess El sapo El sapo quería jugar con la princesa The princess and the frog wanted to play different games La princesa y el sapo querían jugar juegos diferentes ¡Saltar! ¡Shh! Es igual que mi problema La araña y tú quieren jugar juegos diferentes Y es por eso que estamos en este libro, Superlectores La princesa y el sapo también quieren jugar juegos diferentes Veamos cómo pueden jugar juntos ¡Vamos con la princesa y el sapo! ¡Ribbit! ¡Hola! Somos los Superlectores Y venimos a hablar con ustedes ¡Hola, Superlectores! ¡Hola! ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¿Y vamos a jugar a la varita mágica? ¿Verdad, Sam? No No quiero jugar con la varita ¡Ribbit! ¡Pero es tan divertido! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Mi varita! ¡Se cayó el estanque! ¡Ah! Ahora, ¿cómo sacaré mi varita del estanque? ¡Alfapig! ¡Al rescate! Con mis increíbles herramientas del alfabeto Podré sacar tu varita del estanque Solo necesito a mí ¡Fantástica caña de pescar! Muy bien, Superlectores Con su ayuda Podremos pescar las letras de la palabra Once, varita En el estanque ¡Vamos a lanzar nuestros anzuelos al agua! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Hmm, veamos Primero, hay que encontrar la letra W ¿Dónde está la letra W? ¡Ahí! ¡Ahí está la W! ¡Veamos! Ahora tenemos que encontrar la letra A ¿Cuál es la letra A? ¡Aí! ¡Aí! ¡Esa! ¡Ahí está la A! Ahora la N ¿Cuál es la letra N? ¡Esa! ¡Ahí está la D! ¿Cuál es la letra D? ¡Y por último la D! ¿Cuál es la letra D? And D. ¡One! ¡Varita! ¡Vamos a sacar la varita! ¡Letra fantástico! ¡Pescamos la varita de la princesa del estanque! ¡Muchas felicitaciones para todos, amigos! ¡Muchísimas gracias, Alphapig! ¡Súper trabajo, súper lectores! ¿Vieron súper letras? ¿Qué letras encontraron? T. K. R. T. K. R. ¡Buen trabajo! ¡Hay que ponerlas en la súper hiper... ¡Computadora! ¡Seis súper letras más y luego tendremos la súper respuesta de nuestro cuento! ¡Ay, no! ¡Ribbit, creo que salté demasiado alto! ¡Ribbit, no puedo bajar! ¡No puedes bajar! ¿Lo ves? Si hubiéramos jugado a las varitas no estarías ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo alcanzarte! ¡Oh, no! ¡Ribby! ¿Cómo voy a bajar? ¡Ruja Maravilla! ¡Al rescate! Con mi cesta de palabras, podrá encontrar alguna que ayudara al sapo a bajar de ese árbol. Esta es la palabra... ¡Amp! ¡Stamp! ¡Tocón! ¡Tocón de un árbol! Ahora, cambiemos este tocón de árbol por otra cosa. ¡Stamp! Es una palabra con amp. ¡Me encantan las palabras con amp! ¡Amp! ¡Bam! ¡Stamp! ¡Formidables y adorables! ¡Jamp! ¡Lamp! ¡Hamp! ¡Formidables y adorables! ¡Amp! ¿Qué tal esta palabra? ¿Qué letra es esta? ¡B! 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 ¿Y qué sonido hace la letra B? ¡B! 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 ¡Y esto es amp! ¡B! ¡Amp! ¡B! ¡Amp! ¿Qué palabra es esta? ¡B! 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 Se convirtió en una pequeña colina, un bulto! Y puedo patinar sobre este bulto y saltar lo suficiente para alcanzar al sapo. ¡B! ¡Y aquí voy! ¡Detengo, sapo! La chica de rojo me salvó, Ribbit. Gracias, Roja Maravilla. Eres mi heroína. ¡Sí, Roja Maravilla! Bien. ¿Y ahora qué, sapo? Tú no quieres jugar con las varitas. ¿Y tú no quieres saltar, Ribbit? Creo que después de todo, no podremos jugar. Bueno, adiós, princesa, Ribbit. Adiós, sapo. Tal vez podrían jugar las dos cosas, a saltar y a las varitas. No podemos. Lo dice justo ahí, en nuestro cuento. The frog and princess played jumping or one. El sapo y la princesa jugaron a saltar o con las varitas. No podemos jugar un juego o el otro. Pero no los dos. Ribbit. ¿No hay nada que podamos hacer? ¡Súper guay! ¡Arrescate! Con mi super lectura puedo cambiar el cuento y ser el héroe del día. Cambiemos la palabra or o en la frase. Va afuera. En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Bring it. ¡Súper pluma! ¡Escribe! ¡Súper lectores! ¿Qué palabra debemos usar para que Sapo y la princesa puedan jugar juntos? Por, para, para, con, sobre o a en. Y. Probemos con en. Y. Pero, ¿cuál es la palabra en? Comienza con A ¡Esa! Pongámosla en la frase En sus marcas, listos ¡Ya! ¡Ribbit! Ahora leamos otra vez The frog and princess played jumping and won El sapo y la princesa jugaron a saltar y con las varitas ¡Súper letras! ¿Vieron más súper letras? ¿Cuáles encontraron? A U S A U I S Muy bien Pongámoslas en nuestra super hiper Computadora Encontramos todas las súper letras Ahora sabremos La súper respuesta de nuestro cuento Gracias a todos Me encanta mi nuevo cuento ¡Oigan! ¡Miren! Ya no soy un sapo Soy un príncipe ¿De verdad? ¿En serio? Pero, bueno ¿Aún podemos jugar a saltar y con las varitas? No seas tonta Los príncipes no saltan ¿Y haces ribbit? ¿Qué dices? ¿Ribbit? ¿Saltar? No Ahora soy un príncipe Quiero que regrese mi amigo sapo Saltarín Creo que yo puedo arreglar esto Varitas al aire De letrén conmigo F R O G G G ¡Frog! ¡Sapo! ¡Presto! Hola, sapito saltarín Hola, princesa Ribbit ¡Llemos a saltar! Salta Ribbit Salta Ribbit Salta 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 Ahora tenemos que regresar al club del libro Adiós, superlectores Muchas gracias Adiós Adiós Una respuesta encontramos siempre Con su hogar Super hipercomputadora Danos la super respuesta del cuento Lean las letras conmigo T A K E T U R N S Take turns Tornándose La super respuesta del cuento es Take turns ¡Túrnense! Pero, ¿por qué? ¡Ah! ¡Ya entiendo! Porque la princesa y el sapo jugaron a saltar Y con las varitas turnándose Pero mi pregunta es ¿Cómo podemos jugar juntas la araña y yo Vos y las dos queremos jugar algo diferente? Y la respuesta es ¡Túrnándose! ¡Hip, hip, hurra! ¡Los super lectores fueron los héroes del día! ¡Hip, hurra! ¡Hip, hurra! ¡Hola! El día siempre salvaré Versión en español Doblajes Internacionales Team Chile Doblajes Internacionales Team Chile